Nadie cambia a nadie, no más. Uno, uno cambia sin influencia de los demás. No es verdad. Esa mujer te está destruyendo cada día más, Dios Alfredo. Sí, te está destruyendo. ¿Estás exagerando? No, no estoy exagerando, es la verdad. Dios Alfredo, regresa a la casa. Regresa conmigo, deja a esa mujer. Mira, mi corazón de madre me dice que tú corres un grave peligro, mi amor. Te equivoco. No, no me equivoco, no me equivoco, hijo. No me equivoco. Si prometes una locura, ¿saben lo que va a pasar? Que yo me voy a morir, sí, me voy a morir, me voy a morir. ¡Mamá! Ahora sí, están ustedes legalmente casados. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Felicitaciones, mi amor. Ay, gracias, pastora. Soy la mujer más feliz de este mundo. Dios quiera que sea para toda la vida, mi niña. No duró nada. Carlos Alfredo resultó ser un verdadero desastre como marido. No me quiere. Si me quisiera, me complacería en todo. En mala hora me casé. San Pancrasio, siempre he creído en ti. Siempre te he suplicado y has sabido escucharme y ofrecerme ayuda. Voy a hablar otra vez con María Clara, pero también quiero suplicarte a ti. Evita que mi hijo cometa una locura. Sácalo del mal camino. Sálvalo de todo peligro. Te lo ruego. ¿Por qué no regresaste con tu tía y con tu papá? ¿Tú cómo que tienes complejo de investigador? Tú a mí eres profesor, debiste ser policía. ¿Por qué te la pasas investigando todos mis pasos? Abigail, soy tu esposo. ¿O se te olvida? Entonces tú no piensas responderme. ¿Y qué es lo que quieres saber? ¿Dónde te quedaste después del matrimonio, Abigail? ¿Por qué no regresaste con tu familia? ¿Por qué? Fui a casa de Leonel. ¿Y por qué sacas, si es verdad? Yo estaba en casa del bellísimo. Claro que estaban juntos. Cuando me lo dijiste no te quise creer. Y después Leonel me mintió. Pero estaban juntos. Desde hace tiempo me engañas con él. Pero de mí no se van a burlar. Yo te juro que los mato. Sí. El divorcio es la mejor solución. Apenas sea libre me voy a casar con el bellísimo. Él sí es como yo. Él sí sabe hacerme feliz. O tú aceptas hacer para mí algo más que una amiga. O yo desapareceré de tu vida para siempre. No soy libre, Leonel. ¿Y si me divorcio de Carlos Alfredo serías capaz de casarte conmigo? Bueno, mira, eso habría que verlo. Este. Aunque yo necesito de pruebas de amor. Basta, Leonel. Yo soy una mujer honesta. 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 ¿Tú sabes cuántas personas te han visto conmigo, Abigail? Tú no amas a Carlos Alfredo. Con él bellísimo he peleado tantas veces. Quizás con él tampoco alcance la felicidad. A Leonel le gusta despreciarme. Estoy tan llena de dudas. Bésame, bellísimo. Bésame. ¿Y qué? Bésame. Bésame. Siempre estuviste enamorada de ella. Yo fui... un capricho. ¿Pero por qué quiero matarlos? ¿Qué me importa que ella quiera otro? ¿Es que acaso yo sigo enamorado de ella? Ya... ya yo no la amo. Si los mato me hundiría. Pero es lo que se merecen. Por sucia, por baja. Es que soy capaz de cualquier cosa. Soy capaz de matarlos. ¿Usted otra vez? ¿Es la segunda vez en el día? Por favor, Lucía. Es muy importante. Mi hermana últimamente lleva una vida muy tranquila. Pero cada vez que habla con usted... Ay, por favor, se lo ruego, Lucía. Por sus hijos, se lo ruego. Está bien. Voy a ver si quiero atenderla. María Clara. ¿Qué pasa? ¿Querés que te ayude en algo? ¿Tienes visita? ¿Quién es? Guillermo Guzmán. Doña Berta. Pero otra vez, si hace... Hace unas horas estuvo aquí. Bueno, yo no sé. Yo la vi muy mal. Estaba desesperada y llorando. Será mejor que la atiendas. ¿Qué le pasa, doña Berta? ¿Por qué está así? Es que no se lo fero. ¿Le pasó algo? No, pero le va a pasar. Está a punto de cometer un crimen. ¿Qué? Está desesperado. Quiere matar a Abigail o matarse él mismo. Pero, doña Berta, por favor, ¿de dónde saca eso usted? Sí, yo sé que es así. Está tan desesperado. Imagínate que me dijo que arreglara las cosas, que pusiera todo a mi nombre. Sí. Va a destruir su vida. Lo presiento, lo presiento. No sé, doña Berta, pero... Pero a lo mejor son cosas que usted se imagina. No, no, no me las imagino. Yo conozco muy bien a mi hijo. Y sé de lo que es capaz. Por favor, tú tienes que ayudarme. Ayúdame. Por favor. Mira, convéncelo. Que vuelva conmigo. Yo... Yo no puedo hacer eso, doña Berta. Yo no puedo hablar con él. Él no me va a hacer caso. Sí que va a hacer caso, María Clara. Él te ama. Él no me ama, doña Berta. Él ama a la vida libre. Pero, María Clara, por favor. Esa mujer va a arruinar su vida. Yo lo sé. Ayúdame. Tú eres la única que puede salvar a Carlos Alfredo. Que no me vayas a dejar sola, María Clara, por favor. Te lo pido, te lo ruego. No está bien, doña Berta. Cállate. Yo voy a hablar con él. Por favor. Usted dirá qué desea, señorita. Yo quiero hablar con Carlos Alfredo. ¿Con el señor? Señorita María Clara, yo no sé si eso sería conveniente. Por favor. Es muy importante. Está bien. Voy a llamarlo. Siéntese. A ver. Creo que no debí venir. Es un error estar en esta casa. Yo no debo meterme en la vida de Carlos Alfredo. María Clara, ¿qué haces aquí? ¿Le pasó algo a mamá? No. No. Al parecer, al que le sucede algo es a ti. Tu mamá está muy atormentada, Carlos Alfredo. Ella me pidió que viniera a hablar contigo. ¿Qué te pasa, Carlos Alfredo? ¿Qué pasa para que un hombre como tú, tan inteligente, tan cabal, se deje dominar por sus pasiones? María Clara, tú no sabes lo que a mí me pasa. No lo sabes. Sí lo sé, Carlos Alfredo. Lo sé todo. Y nada justifica tus planes. Porque conozco muy bien tus planes. Tú pensabas que estar casado con Abigail sería fácil. Pues te equivocaste. Pero eso no te da derecho a pensar en la posibilidad de un crimen o un suicidio. Esos son actos de cobertía. Entiéndeme. Me engaña. Abigail me engaña y yo no puedo permitir que... ¿Permitir qué? ¿Qué es lo que puede más sentir, Carlos Alfredo? ¿La voz de la razón o la voz del amor propio? Si Abigail quiere su libertad, pues dásela. Pero no te destruyas. Mira, eres como un niño, Carlos Alfredo. Te casaste conmigo buscando un refugio. Eso no es así, María Clara. Yo me casé porque... Porque te sentía. Porque te quería de verdad, de verdad. Eso es mentira, Carlos Alfredo. Tú solo buscabas una mano protectora. Luego apareció Abigail, que era más fuerte que yo y que tu misma madre y... Y te llevó hacia donde ella quiso. Carlos Alfredo, tú... Tú mismo te metiste en esto. No quisiste escuchar a nadie. Pero lo que tú piensas hacer no me parece una solución fácil para salir de tus problemas. Si tú matas a Abigail, te pondrías en la cárcel. No lo hagas, por favor. No lo hagas. ¿Tu hijo quiere matar a su esposa? O matarse él. Es peor. Ay, es que esa mujer... Está haciendo que mi hijo cometa las peores locuras, Sofía. Berta, pero tú estás segura de no estar exagerando. Ay, tú sabes que yo conozco muy bien a mi hijo.